Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Ya estamos en el segundo día de la semana, martes 3 de septiembre, y va a ser una jornada ventosa y donde las lluvias ya van a quedar al margen. ¿Cómo van a ser las condiciones del tiempo para la provincia de Córdoba? Pero antes, hagamos un breve resumen general porque vamos a tener dos escenarios completamente diferentes, uno con cielo despejado en el extremo norte y el otro ya con cielo parcialmente nublado en la Franja Central, las provincias cuyanas y la Patagonia. A diferencia, viento del sector sur por las Franjas Central, las provincias cuyanas y del extremo norte, por lo tanto en horas de la tarde vamos a tener temperaturas primaverales y con un leve descenso de las temperaturas máximas. Por otro lado, en la Patagonia, con el tiempo frío ya instalado, viento del sector oeste con fuertes ráfagas de viento de hasta 100 km por hora. Ahora bien, nos vamos hacia la provincia de Córdoba, donde como vemos en pantalla va a ser una jornada con cielo parcialmente nublado, ya para Cruz del Eje cielo despejado, sin nubosidad, mañanas y noches frescas de 3 grados en Villa María el Río Seco, para Cruz del Eje de 7 grados, Villa Dolores 9 grados, en la capital cordobesa 11, al igual que en Villa María, ya para San Francisco 13 grados y en el sur por La Bulalle y Río Cuarto de 10 grados de mínimas. En horas de la tarde, buena amplitud térmica, viento del sector sur, será una jornada con tiempo estable, donde las lluvias ya quedan al margen para este arranque de semana, máximas que van a ser de 18 a 21 grados en el extremo norte, en la capital cordobesa de 22 grados y en el sur de 20 a 21 grados. Atención acá, porque vamos a tener alerta amarilla con fuertes ráfagas de viento de hasta 75 kilómetros por hora en el extremo norte de la provincia, allá por Villa María el Río Seco, Cruz del Eje y en Villa Dolores. Fuertes ráfagas de viento del sector sur, así que con precaución en esos sectores. Les recuerdo que si quieren más información, se den una vuelta en infoquima.com y nos sigan en nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Que tengan un excelente día martes. ¡Gracias!